En algo a lo que nosotros agradecemos y se volvió el generador de insights más importante para Rappi. Rappi no es una plataforma de tecnología univertical donde puedes comprar restaurantes o CPGs o algo de un retail. No, Rappi es una superaplicación que gracias a la información que ha llegado de todos los usuarios como ustedes a través del botón del Rappi Favor, hemos empezado a abrir otras verticales. Ejemplo claro, los que tienen carro o el que el papá de pronto le paga todavía el seguro obligatorio. Rappi hoy es el vendedor más grande de seguro obligatorio en Colombia y todo empezó porque a la gente le dio pereza salir a comprar el seguro obligatorio y empezó a pedirle a los Rappi tenderos que había que comprar el seguro obligatorio y que fuera e hiciera una parada en el éxito para poderlo comprar. Hoy, hoy seguimos teniendo el botón del seguro obligatorio, somos los que vendemos más seguro obligatorio, pero lo más lindo de todo esto es ver la dona como sigue siendo un validador nuestro y una herramienta importantísima para poder seguir creando el negocio. Entonces, haciendo como recap de lo que vengo hablando, lo más importante es nunca nos hemos quedado quietos, siempre hemos hecho o hemos seguido los números y cuando los números dicen que hay que hacer algo hay que hacerlo y no nos da pena equivocarnos, nunca nos ha dado vergüenza equivocarnos, cada vez menos porque los recursos son más apretados cada vez, porque estamos buscando sí o sí la rentabilidad, pero creemos que en los ejercicios de prueba y error están las cosas grandes y es lo que nos ha llevado a nosotros hasta hoy. Ahí está Simón, Cebasi y Felipe, dos caleños, una persona de Bogotá, lo que he contado ahorita la historia de cómo arrancó, se juntaron y empezamos a trabajar unas personas, Simón dice que yo le creo mucho a lo que él dice cuando define Rappi y es como una alineación de varios locos empujando un propósito de un loco. Es la realidad porque la intensidad nuestra laboral es bien diferente al mundo corporativo, no solamente porque el emprendimiento lo dice, sino porque nosotros estamos construyendo un avión en el aire y construir un avión en el aire yo no conozco el primero que lo haga, segundo, hay que trabajar intensamente, pero sobre todo creer en que ese propósito existe y que se puedan transformar las vidas de los latinoamericanos. Para contextualizar, otro tema importante y es pero bueno, estos manes se juntaron, tuvieron una idea loca, suerte, fueron, levantaron mucha plata y le pegaron. No, no. Llevaba muchos años, obramos muchos años trabajando para poder cumplir el objetivo. Se habían abierto o se habían lanzado dos o tres aplicaciones similares a unas dos, la otra nada que ver, pero lo lindo es que una compañía como Gravity, que es donde está nuestro monolito, el algoritmo nuestro de tecnología, ahí donde está todo lo que pasa en Rappi, es una compañía que lleva 20 años. Es una compañía que creó Simón hace muchos años cuando todavía estaba en la Universidad de Bogotá y creyó que él podía hacer cosas diferentes. Entonces, no es un golpe de suerte, la suerte evidentemente la hemos tenido, claro que sí, pero la suerte no es para el que está en la cama acostado esperando a que lo toque y lo invite a un proyecto, sino el que la está buscando para poder explotarla. Gravity, para que ustedes se hagan una idea, el e-commerce de Sencosud, el e-commerce del Corte Inglés, el e-commerce de Walmart en Latinoamérica, el e-commerce de Reliance en la India, que es el Walmart de la India, es 100% hecho desde Gravity, es 100% hecho por nosotros, es 100% colombiano. Es un orgullo para nosotros poderlo decir y eso muestra mucho del poder del impacto que nosotros construíamos en tecnología. y hace, nosotros estamos cumpliendo 8 años, 8 años este octubre, no que parecen 100, pero estamos cumpliendo 8 años, y esto lleva 12 años atrás. Entonces, ya veníamos trabajando, veníamos siendo inquietos, y veníamos pensando que sí se podían hacer cosas. Hace 8 años nos dimos cuenta que en Colombia éramos capaces de poder construir lo que estamos construyendo hoy. Hace 8 años nos empezamos a dar cuenta que la gente que trabaja en tecnología, en una compañía como Rappi, o que ha salido de Rappi, tiene un efecto multiplicador súper grande, y por eso ustedes, cuando buscan papers de MIT o de Stanford, habla de ese efecto multiplicador de Rappi, y de lo que ha pasado en el ecosistema de funding, o de dinero que traemos a Latinoamérica a raíz de lo que ha pasado con Rappi. Entonces, creo que no es solamente el haber creado la aplicación, el seguir trabajando todos los días, sino que de verdad estamos obsesionados en que Latinoamérica salga adelante, y en que Latinoamérica tiene como poder salir adelante a través de compañías de tecnología. Siempre dijimos que en Rappi teníamos que derribar barreras, y nunca hemos estado alineados con lo cómodo, sino con lo incómodo, y nos gusta lo difícil. Cuando estábamos haciendo las primeras rondas de financiación, los inversionistas que nos acercaban nos decían, pero venga, porfa, dedíquense a una sola vertical. Apáguenme, apáguenme restaurante, dejen solo retailers. O el que tenía inversiones en retailers nos decía, apague retailers y quédese con restaurantes, viceversa, perdón. Y nosotros hemos sido súper tercos. Y gracias a esa terquedad, hoy nos damos cuenta que estábamos en lo correcto, porque los números nos lo demostraban, porque la ambición de Latinoamérica es mucho más grande de lo que pensaba la gente en Estados Unidos, y porque nos dábamos cuenta que aquí hay mil necesidades para poder suplir. Nosotros creemos que la rueda ya está inventada, no hay que inventarla dos veces. Entonces, nosotros creemos que lo que hay que hacer son análisis importantes alrededor del mercado y hacer benchmark en industrias donde son relevantes para nosotros poder capitalizar. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros no nos hemos enredado. Yo les voy a contar una historia de el logo de Rappi, cómo fue el logo de Rappi. Es el fiel reflejo de que no nos enredamos en cómo vamos a pensar la idea y si el PowerPoint sale lindo, si el inversionista lo ve bonito. No, no, no. O sea, ¿qué está dentro de esa presentación? El logo de Rappi cuando estábamos buscando qué hacer, Simón es hincha del Barcelona, y en ese momento el tercer uniforme del equipo era de este color. Y estábamos en una sala y él dijo, vení, no nos enredemos. Póngale ese color. Póngale ese color. Y todos dijimos, sí, tenés razón, el otro tiene full visibilidad. El pantón está del carajo, hagámosle. Y hoy nos damos cuenta que el color, todo el mundo da el color. Nosotros vamos a charlas en Silicon Valley, y en cualquier lado y todo el mundo habla, guau, ¿y cómo te inventaste el logo? ¿Y cómo te inventaste? ¿Dónde salió el color? ¿Qué asesores? ¿Qué agencia creativa? No, nadie. O sea, nadie. Y el bigote fue queriéndole hacer honor a una persona súper importante en las economías latinoamericanas, puntualmente en Colombia. Ustedes me oyen hablar mucho de Latinoamérica, pero es que nosotros siempre hemos pensado más allá y hemos pensado en cómo capitalizamos Latinoamérica y no solo Colombia, y es en los tenderos de Colombia. Entonces, el tendero nos decía que usualmente todos tienen bigotico, y dijimos, póngale el bigote al tendero, no nos enredemos. Y ahí está, y hoy vamos a charlas, vamos a reuniones, donde nos dicen cuál fue la agencia creativa que trabajó en ese logo. ¿Qué historia hay detrás? Y se imaginan que le vamos a salir con una superhistoria, y la realidad es que vamos pendientes de eso. Entonces, tuvimos un crecimiento súper importante, súper relevante, que nos decía y nos demostraba que estábamos en línea con lo que teníamos que hacer. Y hablando un poquito de cómo nosotros nos comparábamos con otras regiones, pues sin duda, decíamos, ¿quién tiene características similares a nosotros en Latinoamérica? ¿Estados Unidos? No. Europa tampoco. Asia, sí, el sudeste asiático, tiene cosas muy similares, enfoquémonos en el, en el sudeste Asia, y en lo que tenga que ver con China, y revisemos y hagamos doble clic para poder entender. Nos dimos cuenta de tres cosas súper relevantes. Uno, que coincidíamos en que había ciudades dinámicas, dos, ciudades súper complejas, y tres, ciudades caóticas. Ejemplo, Bogotá. Vos llegas ahorita a las, vos llegas a las doce de viaje, al aeropuerto, o al terminal de transportes, vas a coger tu carro, tu taxi, tu moto, y te vas a morir donde quieras llegar dos horas, hora y media, en quince kilómetros. Vas a Lima y te pasa exactamente lo mismo, o peor, peor. Vas a Buenos Aires y pasa lo mismo, vas a Río, vas a Sao Paulo, y si ibas y mirabas a Asia, pues pasaba exactamente lo mismo. Y cuando comparabas a China, exactamente lo mismo. Entonces dijimos, no hay que, o sea, no hay que hacer la rueda dos veces. Evidentemente, ya, ya estaban empezando a haber muchas inversiones para poder entender cómo esto se desarrollaba. Y hoy, hoy en la China, hay una aplicación que se llama WeChat, que no sé si lo conocen, o no lo han oído, pero WeChat es todo. En China, vos no puedes pagar, en China, vos le das al indigente de la calle a través de WeChat por un código QR. En China, hoy vas a Shanghai y no hay un solo ATM, cajero automático, porque no hay cómo sacar plata sino todos a través de WeChat. No hay WhatsApp sino WeChat, etcétera, etcétera, etcétera. Después nos dimos cuenta algo que había que ver sí o sí que eran los números. Dijimos, venga, cómo es el JDP de aquí y cómo es el JDP de allá. Y ese producto interno bruto era súper similar, súper similar. Si ustedes juntan China, China e India y lo comparan con Latinoamérica, tenemos un JDP muy similar y además cuando van a ver ustedes la penetración de smartphone es súper alta, pero la e-commerce era súper baja. Eso fue lo que nos mostró a nosotros que había una oportunidad grande y relevante para poder impulsar el e-commerce en Latinoamérica. Teniendo en cuenta esos tres levers que hablábamos ahorita, identificamos tres cosas básicas y para los que somos un poquito más adultos, por no decir viejos, hace diez años comprar por internet era ridículo, o sea, no, era desastroso, vos no sabías si la plata se te iba a embolatar o no se te iba a embolatar, si el producto te llegaba o no te llegaba o si te llegaba bien más o menos tocaba darle las gracias al que te lo vendía y si te llegaba mal la plata se te demoraba un mes en devolvértela. Una logística perversa, ineficiente, ineficiente, o sea, no había nada que te llegara bien en el momento que era de la forma que era. Penetración de tarjetas de crédito, Latinoamérica sigue teniendo una penetración súper baja, aquí cash, efectivo es el reino. En esa época, hace ocho años era más. Hace ocho años tener una tarjeta de crédito era súper relevante, sí, para muchos normal, para pocos, perdón, de la base de la pirámide, de la parte de la pirámide normal, pero nadie confiaba en cómo poner una tarjeta de crédito en un e-commerce porque te la pilateaban y te iban a robar, era lo que uno pensaba. Aquí dijimos nosotros, venga, hay que empezar a recibir cash y empezamos a recibir efectivo para cuando pudieras pagar tus pedidos. Y la última era, además de que la logística era perversa, que no te recibían nada diferente a la tarjeta de crédito, el journey o el viaje cuando hacías una compra era terrible, era aburridor, no llevabas 30 segundos y ya querías salirte del app o querías salirte de lo que estaba pasando dentro del Icon porque no había un viaje que te hiciera sentido. Y ahí nosotros hicimos algo que fue con Gravility lograr el drag and drop. Yo no sé si alguno de ustedes es usuario nuestro hace mucho tiempo pero cuando Rappi arranca, Rappi arranca queriendo mostrar la sensación de que coges el producto y lo metías a la canasta, vos lo empujabas a la canasta. Lo quitamos pero eso lo tuvimos nosotros, tenemos la patente de eso inclusive se vendieron o la usan en varias aplicaciones pero queríamos mostrarle a la gente que no había barreras para eso y que vos podías hacer que sentías que llevabas el producto como si estuvieras en el shelf del mundo tradicional. ¿Quiénes somos nosotros? Y pasando un poquito el contexto de la historia nuestra y de lo que hemos hecho y creo que es bonito poder estar acá además sobre todo porque hoy le decía a Juan Carlos antes de que nos saludáramos que cada vez que yo no estudié acá en Colombia pero cada vez que veo gente en los equipos nuestros no quiero que suene a publicidad ni por ser lambón pero cada vez que veo personas que trabajan en mi unidad de negocio trabajan 400 personas oye y en esa unidad de negocio yo les puedo decir que los profesionales más destacados que tengo yo son los profesionales que han salido del CESA tenemos muchos muchos profesionales del CESA y siempre nos están marcando como ese país siempre nos están llevando más allá y de verdad que es un orgullo poder estar acá porque creo que conectándome con lo que les estoy diciendo como colombianos deberíamos de sentirnos orgullosos yo todavía cada vez que viajo viajo todas las semanas por fuera del país y cada vez que viajo a cualquiera de esos países a reuniones todavía se me paran los pelos y digo todo lo que hemos logrado en solo 8 años ya estamos en 9 países en más de 300 ciudades tenemos más de 4.000 empleados directos más de 500.000 aliados esto de los aliados es importante que ustedes entiendan y es hay compañías de restaurantes grandes de Colombia para no dar nombres pero de las grandes que ustedes se puedan imaginar donde nosotros hoy pesamos aproximadamente el 20% de las ventas totales de ellos entonces cuando hablamos de los aliados son aliados que si mañana Rappi no existiera pues se te cae el 20% de la plata de tu negocio hoy para que ustedes se hagan una idea no lo tengo ahí pero les doy un dato y es enero nosotros cerramos en ventas entre 190 millones de dólares mes si yo llevara eso a 12 somos una compañía de 5 billones de dólares en facturación es una compañía que se ha hecho en 8 años y es una compañía esto lo digo obviamente de la humildad y por favor no me lo malinterpreten sino más bien que ustedes salgan de aquí pellizcándose creyéndose el cuento y sabiendo que si se pueden hacer las cosas y este es todo el impacto que ha podido tener Rappi hoy en Latinoamérica donde además también para cerrar este slide personas que no están trabajando con otros directamente pero que están teniendo Rappi como un segundo trabajo o o inclusive ganándose cuatro veces más que un salario mínimo en países como Colombia viven hoy de Rappi y para nosotros eso es es lo que nos conecta y lo que nos hace levantar todos los días para poder seguir trabajando ¿qué nos hizo a nosotros? ¿qué nos hizo a nosotros? yo creo que ser potentes en lo que vieron ahorita en el slide anterior esa terquedad esa terquedad de no querer quedarnos en ninguna de esas verticales esa terquedad de querer resolverle la vía a todos los que están acá sentados incluyéndonos a nosotros 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 además de ser los mismos autousuarios de la aplicación yo y Diego podrán dar fe pero nosotros mismos a los clientes Prime los atendemos nosotros o sea lo más probable es que yo salga aquí y tenga 60 mensajes de una persona que no tengo ni idea pero que yo las atiendo directamente porque tengo mil personas a cargo en Latinoamérica que atiendo yo directamente y creo que esa conexión con el propósito sin ser tercos pero teniendo el usuario en la mitad siendo tercos perdón y teniendo el usuario en la mitad nos ha dado la multiverticalidad y es estar un paso adelante de lo que pasa con los competidores los competidores nuestros compañías americanas en su gran mayoría compañías que estaban dedicados a una sola vertical y que se dieron cuenta que había una super app en Latinoamérica que te resolvía la vida y les tocó empezar a hacer a we hire de compañías pequeñas para poderlo volver multivertical ustedes hoy se meten a Uber que el core del negocio es el ride sharing es la parte de carros y ya ven que tienen Uber Eats que tienen los CPGs corner shop que lo compraron y puedes comprar el retail por corner shop pero también tienes Uber Eats que lo cerraron acá pero en México sigue siendo super fuerte entonces esa terquedad lo que nos ayuda a nosotros es esa obsesión de resolverle el momento y la vida a los usuarios desde que se levantan hasta que se duermen esa es la obsesión nuestra entonces tenemos todo esto que ustedes ya lo han conocido ustedes deben ser más usuarios que yo si hay usuarios acá o no no hay a ver yo creería que el 100% no, no el 100% pero casi super no hay que sí yo pensé yo pensé que era más alto pero bueno yo también yo también no pasa nada hay que probar y también nos dimos cuenta que en medio de esa terquedad no había que inventar la nueva lo digo por cuarta vez que es que había que hacer había que construir una tecnología super fuerte super potente y esa tecnología que tuviera tres key stakeholders o tres puntos de contacto que fueran super relevantes para ayudarlos a que cada día en medio de un problema social que había en Latinoamérica o que existe en Latinoamérica que es la pobreza y el desempleo pueda resolverse en el día a día de los usuarios que existen ahí están los comercios y en los comercios hablo yo de los supermercados los restaurantes o la persona que tiene el negocio y quiere conectarse rápido están nosotros los usuarios que siempre vamos a necesitar que haya alguien que nos resuelva ese tiempo y nos regale ese tiempo porque el problema de las ciudades complejas caóticas y dinámicas es el tiempo o sea muy seguramente nosotros ahorita de aquí a la 90 nos echamos que una hora imagínate nos echamos una hora cuando en esa hora podríamos estar de pronto disfrutando eso es lo que más queremos y eso es lo que quiere hacer rápido y lo otro es los repartidores personas que que necesitan y quieren trabajar más que quieren tener otras oportunidades yo tengo un caso particular acá a Bogotá uno de los porteros de mi edificio es repartidor y él termina su turno se monta en su moto y sale a trabajar trabaja con nosotros hace cuatro años y se gana se gana cuatro punto algo X más que el salario mínimo que le paga la empresa de seguridad con la que trabaja hace 28 años no se ha salido ahí porque quiere pensionarse obviamente pero tiene una alternativa y cuenta cuenta como testimonio de vida la importancia y la relevancia de lo que tiene Rappi para los que son usuarios nuestros y conocen Turbo un RT nosotros le decimos RT un RappiTender un Delivery Boider de Turbo que son para nosotros los especializados y los mejores se está ganando en promedio 5.800 105.806.000.000 de pesos entonces ahí es cuando te das cuenta verdaderamente que estás transformando ustedes están para cosas mucho más grandes entonces tienen que pensar en grande tienen que pensar en grande pero bueno hay que echar un cálculo se dan cuenta de verdad del impacto que puede existir con una compañía como Rappi resolviéndole la vida a personas que están necesitadas o que quieren seguir creciendo y poder tener cosas diferentes para su familia veíamos los números de Latinoamérica pero importante hacer como ese doble clic en Colombia que es al final donde estamos de donde somos de donde nos sentimos orgullosos y donde estamos hablando hoy ya estamos en más de 60 ciudades y de 32 municipios cuando hablamos de municipios en ciudades pequeñas cerca a ciudades grandes o ciudades intermedias tenemos más de 60.000 RappiTenderos registrados en el país 30.000 comercios aliados más de 500 cocinas ocultas cocinas ocultas quiere decir nosotros transformamos el negocio en los restaurantes y es que ya no necesitas el gran problema o el gran pain que tiene un restaurante es los costos asociados a montar un restaurante entonces vos tenés horas dentro de un restaurante donde vas a estar pagando luz administración el real estate etcétera y todo se te va a disparar mientras puedes tener un dark kitchen o una cocina oculta que te va a costar mucho menos si vas a poder impactar a los usuarios que necesitas todo a través de la tecnología nosotros tenemos 500 cocinas ocultas nuestras donde le prestamos el servicio a compañías como son acá por ejemplo Watakuchi Dinner etcétera 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 y alquilan sus espacios ahí no tienen que abrir otro restaurante y nosotros recortamos ese pack to purchase del consumidor más de 7 millones de órdenes mensuales es un número que no suena tan grande pero en realidad es mucho es mucho quiere decir que en Colombia para ustedes hay una métrica en tecnología o en las aplicaciones que se llama App Launches que es las veces que vas a abrir una aplicación Rappi en Colombia tiene 78 millones de App Launches al mes eso es mucho eso es más que la población del país o sea que quiere decir que quizás eso es cuando pasas el phone y lo embudo te llega a 7 millones pero te estoy diciendo que 60 millones de veces está abriendo la aplicación en el país entonces cuando lo ves desde la perspectiva y la óptica del negocio que yo lidero tienes un canal de comunicación que es mucho más grande que inclusive un canal de televisión abierta porque estás llegando con un reach mucho más grande con un engagement mucho más potente y al usuario correcto y ahí entro un poquito a contarles que es Rappi Ads que es parte del equipo que yo lidero y de lo que venimos construyendo hace mucho tiempo y que también con mucho orgullo y humildemente lo decimos hoy Mercado Libre Amazon todo el mundo habla de la importancia de retail media pero nosotros veníamos haciendo las de 6 años y no nos habíamos dado cuenta lo potente que es esto es todo lo que tiene que ver con el negocio de advertising y de publicidad y hay 3 pilares básicos importantes que son la clave del negocio del retail media o lo que nosotros hemos identificado y es el entendimiento del consumidor y esas necesidades que tiene ese consumidor 2 acompañar ese proceso de multiaudiencias y es la audiencia la audiencia quiere un mensaje personalizado o sea yo creo que los fabricantes los Procter & Gamble los Unilever del mundo cuando hacen un comercial están pensando es en spray and pay o sea como lleguemos a toda la base pero nunca están pensando de verdad si a mí me importa que la señora que sale en el comercial sea una mamá un perfil mamá o lo haga en una cocina o no lo haga en una cocina y creo que parte de la transformación de la publicidad viene en cómo haz mensaje adecuado en el momento adecuado a la hora adecuada al usuario adecuado con el mensaje personalizado que él merece y lo último es facilitar la conexión de la marca con el usuario si yo les decía ahorita que tenemos 60 millones de App Launches en Colombia pues tenemos 60 millones de veces donde podemos nosotros casi que decirle a ese usuario qué es lo que tiene que comprar cómo lo tiene que comprar o cómo yo drivearlo a esa conversión de forma orgánica para que pueda comprar el producto estos son ejemplos que sacábamos de una reunión que tuvimos la semana pasada donde nos decían venir queríamos saber cuáles son las audiencias de deportistas profesionales que hayan rápido porque ustedes ya entenderán creo que lo van a ver en unos semestres más arriba cerca del tema de de cuando vas a ver la información o la data si la ves declarada o la ves comportamental o si ya no oí ustedes de Nielsen o de todas estas empresas de investigación y es estas empresas vienen diciéndonos hace muchos años lo que ellos creen porque son esa información declarada alguien les dijo entonces yo salgo aquí me dan o hablemos de sampling me dan una Coca-Cola yo a lo mejor no tomo Coca-Cola y esa Coca-Cola llegué a la casa se la di a la empleada se la di al portero se la tomaron y a mí me cuentan como una muestra que entregaron y después eso le dice al vicepresidente de marketing de Coca-Cola cool ya entregamos el millón de unidades en el sector que usted nos dijo porque estaba el demográfico etcétera etcétera lo veo porque es el comportamiento el usuario no es declarado lo veo en tiempo real y cuando lo veo en tiempo real pues puedo tener la claridad de tener esos números relevantes para audiencias o para fabricantes que quieran impactar a las audiencias de una forma clara nosotros sabemos que en Colombia hay 254 mil usuarios nuestros que tienen más cuota lo tenemos clarísimo y esa base suena pequeño pero vos le vas a hablar a un Mars para proponerle algo con pedigree o vas a hablar con Purina y se le salen las babas de saber que hay 254 mil compradores recurrentes en una vertical que viene creciendo tan rápido como lo es Pets entonces ese poder de la data hace que nosotros seamos mucho más relevantes que inclusive los competidores nuestros y todo también es gracias a la multiverticalidad porque entendemos al usuario no solamente cuando compra el producto en el CPG o en el retail sino porque cuando sale al restaurante también entendemos su movimiento y ahora imagínense que con el banco que tenemos también podemos saber qué pasa en el offline entonces ya no es un tema solo la aplicación porque yo puedo saber si Julián también come en ese tipo de restaurantes cuando está en el offline o no ese tema de la data comportamental es súper súper relevante y es lo que está marcando hoy en el mundo de la publicidad para poder hablar que el retail media sea la tercera ola ¿qué queremos nosotros y cuál es el objetivo como unidad de publicidad o como unidad comercial dentro de dentro de la industria de tecnología y de e-commerce en Latinoamérica? creemos que sea la única plataforma con alcance en multiaudiencia vuelvo yo el ejemplo de los competidores todavía no la tienen cuando hablamos de un Amazon o un Melly que son Amazon no sé cuántas veces Melly puede ser unas 4 o 5 veces más grandes que nosotros si yo miro los números de ellos anuales pero pero nadie tiene el poder de la multiaudiencia ni tampoco nadie está cerca de ese momento de compra yo no creo que haya gente yo personalmente no creo que haya gente que quiera comprar una cerveza y la cerveza la compre por acá arriba está como 10 grados más una cerveza o que la quieras comprar para que te llegue 5 horas después o 10 horas después cuando tenés un rapid que te la entregas 10 minutos porque lo puedes hacer con turbo vos tampoco tenés cuando hablas de indulgencia no vas a querer una chocolatina para que te llegue en 3 o 4 horas si la estás pidiendo porque quieres que te llegue ya y te la querés comer entonces creo que podemos coger vertical por vertical y nos damos cuenta que ese poder de la información o ese momento de poder estar en el momento de compra adecuado del usuario adecuado pues sin duda nos va a ayudar a nosotros a seguir recortando ese pad y a ser líderes en una industria que hoy es la revolución hay una frase que un día en una reunión en un top to top que teníamos con un fabricante Simón se lo dijo al CEO de la compañía muy grabada y creo que para las personas que están hoy en el auditorio podría ser bien relevante y creo que es parte de la invitación que nosotros hacemos siempre a que no se queden pensando ahí sino a que sigan y la frase se la voy a leer al pie de la letra para que no se pierda la secuencia y es para iniciar un emprendimiento se debe pensar en grande nunca pensar en pequeño o sea ustedes van a querer hacer algo hágalo pensando en que van a hacer lo más grande eso hicimos nosotros y hoy hoy somos referente en el mundo hoy no somos referente en Latinoamérica somos referente en el mundo hay que pensar en un servicio que beneficie a millones de personas no hay que pensar en que beneficie a cientos o a miles sino piensen en grande que se les explote la cabeza si no solo se pensará en lo local nosotros amamos Colombia o sea nosotros donde vamos decimos orgullosamente que somos colombianos llevamos la bandera todo lo que se puedan imaginar pero siempre hemos pensado en cómo transformamos Latinoamérica no nos hemos quedado en lo pequeño si no solo se pensará en lo local en algo que generará platica y no algo de gran escala nosotros nunca hemos estado detrás de y cuánto va a generar esto y cuál va a ser el impacto de esto en el network de las personas que están detrás dentro del founding team nunca hemos pensado en que somos una solución y que todos los días tenemos espacios para poder seguir mejorando aprendiendo pero sobre todo transformando Latinoamérica por último para los que no son usuarios y tampoco son Prime porfa los invito para que para que bajen con el QR code la suscripción de Prime tiene que ser con el correo institucional de ustedes para poder bajar y es por tres meses ¿verdad? entonces porfa pájenselo de verdad que un honor poder estar acá muchas gracias a la universidad por la invitación no quiero seguir hablando para no aburrirlos y nada mil gracias muy amables no aburrirlos 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 no aburrirlos